Good morning everyone! Welcome to the English Virtual Class. Bienvenidos chicos otra vez a nuestra clase virtual de inglés. El día de hoy vamos a aprender un nuevo tema. Yes, it's uncomfortable and uncomfortable nouns. Yes, look at this, they have the sound vocabularies. Now, let's go in, no, they have the different foods and vegetables or the fruit. Yes, okay. Muy bien, vamos entonces with the next. Okay, they have the key vocabulary, the apple, banana, peach, peach, duras, no? Peanut, peanut, mani, chips, papitas, fritas, papitas, orange, water, agua, lemonade, limonada, sugar, azúcar, milk, leche, fish, pescado, orange juice, jugo de naranja o apple juice, jugo de manzana también, cheese, queso, cookies, cookies, galletas. Burger, burger, hamburgues. Yes, okay. Now, let's continue with the new grammar. Yes, the comfortable and uncomfortable nouns. What is the difference? This is, cuando usamos nosotros the comfortable nouns, es about lo que tú puedas contar, ¿no? Por ejemplo, one egg, two apples, three bananas, ¿no? O three tomatoes, or four, they have that, that quantity, ¿no? La cantidad que tú puedas contar, ¿no? Los objetos que también puedas contar, ¿no? ¿Y what is the difference and uncountable? What you can't count some things, ¿no? Que tú no puedas contar, ¿no? Por ejemplo, for example, there are, they have that, there is a sugar, ¿no? Sugar is uncountable, no puedes contar. Or you can't count, yes, no, no, you can't count some things, ¿no? Que no, algunas cosas que no puedas contar. Por ejemplo, bread, milk, rice, butter, honey, ¿no? Honey es miel. O también tú puedes compararlo junto con estos, ¿de aquí, no? El lemonade también es no contable. Fish, ¿no? Las carnes también, fish, chicken, meat, pig, meat, meat, yes, or cheese también, ¿no? Continue. Yes, they have entonces the countable and uncountable. Can you count, ¿puedes contar the objects? Can you count the objects? Write the words in the correct columns. Yes, they have the countable and uncountable, ¿no? Yes, for example, ¿no? They have these pictures. Yes, okay. They have a countable, milk. Is countable or uncountable? Is uncountable, very good, milk. Another, friends, we have another. Bananas, ¿no? They have a bananas. Is countable or uncountable? Bananas es varias. Muy bien. Sería contable, ¿no? Bananas. Yes. Another. Peach. Ahí veo un peach. Peach es durazno. Yes, a peach. Very good. Another. Sugar. Muy bien. Sugar. They have no contable, uncountable. Another, friends. Pizza, ¿no? A pizza, ¿no? Una pizza. Yes, very good. Is uncountable. Es contable, contable. Pizza. No, they have that in una pizza entera. Another. Water, ¿no? Hay, acá creo que veo un jugo de limón, ¿no? O lemonade. Yes, very good. Lemonade. También no contable porque es un líquido. Another. También tenemos ahí un orange juice. Yes. Orange juice. Very good. Another. Cheese, ¿no? A cheese. O some cheese. I think they have the pictures. Yes, acá. Entonces, continue. Burger, ¿no? Burger. Sorry, burger. A burger. Yes. También tenemos peas, ¿no? Some peas. A peas. I think some peas. Because some is... We have the different peas, ¿no? It's contable and uncountable. One piece, two peas, three peas. Is a alberquita. I think peas. I think peas. Countable. Peas is a alberquita. Another. They have chips. Chips. Some papitas. One chips. Two chips. Three chips. Four chips. Five chips. ¿No? The next is a cheese, ¿no? A cheese is correct. Yes, ¿no? Okay. Cheese, ¿no? It's... También puede ser cheese. A cheese. ¿No? Un queso, dos quesos, tres quesos, ¿no? Pero en tamaño, ¿no? De trozos. Yes. Muy bien. Okay. Let's continue then. No? This is the countable and uncountable now. ¿No? Es lo que puedes contar y lo que no puedes contar. Yes. Another. Yes, I think it's okay. Chips. Estos son chips. Chips. Papitas, fritas. Chips. Yes. Peas. Alberca. Cheese. ¿Qué es? Yes. Okay. Now let's going to talk about the positive forms. ¿No? Las formas positivas usando el son. Son es unos o unas o algunos, ¿no? Dice, ¿no? Countable nouns can be singular or plural. Use some with plural. ¿No? The objects you can count, ¿no? With... With... Use the plural, ¿no? It's only to use the plural. Puede ser singular. ¿Cuál es el singular, no? Por ejemplo, lo que no puedas contar. El milk, el sugar, lemonade, orange juice, ¿no? Y plural son varias, ¿no? En plural puede ser some apples, ¿no? O fumar unas... No, vamos a ver entonces ahí algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dice, I've got a chip. I've got a chip. Tengo una papita, ¿no? Una papita. Yes. I've got some chips, ¿no? Tengo varias papitas. Unas papitas. Yes. También tenemos this example. An apple. O appear, a pear, una pera, ¿no? ¿Cuál es the difference? En el siguiente video vamos a ver what is the difference. N or... A, ¿no? A. An uncountable noun can't be plural, ¿no? Cuando son no contables, no podemos usar en plural. Bien, por eso le usamos el some. I've got some sugars. Yes. Como dice aquí, use some with all uncountable nouns. No puedes usar el some cuando no... Todos los sustantivos que no puedes contar, ¿no? Por ejemplo, some sugar, que tenemos aquí. O some apples. O some... ¿No? Some apples, some bananas. Los que no puedes contar puede ser some sugar. Some sugar, some... Como tenemos aquí, lo que no puedes contar. Some lemonade, some milk, some orange juice, ¿no? En bebidas. Yes. Some ice cream. Y lo que puedes también en plural, ¿no? Este es un singular, ¿no? Some sugar es singular. Y plural son apples, ¿no? Son varias manzanas. Son bananas. Son potatoes. Some pears. ¿No? Lo que tú puedas contar. Ok. Entonces, let's go to the video. Let's listen, please. The class let's learn the A, A, M, and some. They have this some information. Yes, they have the next. What's the difference in the A, M, or some? When do you use the A, M, or some? When do you use the A, M, and when do you use the A? For example, when do you use the A, A, it's the next, la siguiente palabra, ¿no? So, for example, the book, it starts with the consonant, and different is the M, ¿no? M is about when the words start with the vowels, ¿no? Cuando una palabra empieza con bucal. Ah, en apple. Hay otros que también tenemos, por ejemplo, orange. En orange. Otro también que tenemos. Hay otros que también tenemos. we have a different, we use the consonant, a boob, a banana, a pear, a pineapple. This is the vowel, an apple, an orange, and different things about the consonant is about A, ¿no? Con vocal, o, con igual de vowel, o, like this. Ok, next. Now, for example, what is A? A for N. N, very good, and orange. What is A? Sandwich. Very good, a sandwich. This is onion. Onion. Is A or N? N, because onion is the vowel. Very good. The next. When do you use the song? The song, what are the differences are? Yes, the song is about when you have a, don't, don't, when you don't have the count, ¿no? Que no puedes contar, let's pick up the list. Not, for example, for example, it is an uncountable noun, ¿no? Uncountable nouns, yes, for example, son bu. No, varios, no, si tienes varios objetos, varios, son bu, son bananas, ¿no? También puedes contar a bananas, ¿sí es? Son bananas, son bu, son, son apples, son vegetables, no, son, son carrots, ¿no? Eh, what is the, las bebidas, ¿no? Por ejemplo, milk, lemonade, some lemonade, some milk, some orange, juice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Dejas, ¿no? Dejas la inference, ¿no? Dicir, yes, ok. Y dices, ah, no, un contable, y también puedes usarlo en, un contable también, pero cuando, por ejemplo, one book, three books, ¿no? O con books. De vidas también, son milk, o también, son, por ejemplo, los objetos que no puedas contar, ¿no? Por ejemplo, el arroz, rice, son rice. O azúcar, sugar, son sugar. O miel, honey, son honey, ¿sí? O aceite, son oil, ¿sí? Son, en libros, en libros, en libros, o en materiales que no puedas contar, ¿bien? Igual, utilizamos, ¿bien? Igual, son bananas, son apples, son books, son, son potatoes, ¿bien? Lo que puedas contar en grano, y es que no te digan, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una imagen de some, ¿no? Acá, ¿por qué utilizamos some? Some tea, ¿no? Si es de, because this is that, eso es un líquido, es de cuánto, ¿bien? Entonces, no lo puedes contar, pero si es un objeto, o sea, que estamos en singular, utilizamos some tea, ¿no? En libros, eh, why is some? Some carrots, because the fact of the plural, tiene varios carros, por ejemplo, también, some carrots, o también podemos ver en ambas, ¿no? So, I think they have, acá tendrán, eh, 50, 50, ¿no? There's varios carros, ¿no? The next, very good. Eh, what is this, ¿no? They have the strawberry, they have the pineapple, cheese, soda, and meat, ¿no? Cuando son de carnes, meat, utilizamos el some, some meat, some chicken, some fish. Y es que igual en soda, es un líquido, some soda, some water, o some meat. Cheese, también, ¿no? Cheese and some cotton, some cheese, ¿no? Porque el cheese, no lo puedes contar. Es, eh, strawberries, si son varios, ¿no? Eh, son strawberries, berries, ¿no? Si son varios, y si son o no, ah, strawberries, ¿no? Oye, y acá, un pineapple, ah, ah, pineapple, ¿no? Uno. ¿Viste? The next. Tomatoes, igual tenemos aquí, tomato, orange juice, ice cream, watermelon, ah, yes. Ah, muy bien, ah, tomato, some orange juice, very good, some ice cream, very good, because está un líquido, ¿no? Claro, también no podemos contar, pero podemos usar el some, eh, aquí. A watermelon, very good, eh, an egg, no, an egg, very good, then, next, very good, excellent, eh, this here, and what do you need to bake an apple pie, an, 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 or some? Ah, okay, they have the, ah, pineapple, eh, they have the flour, flour, es harina, ¿no? Podemos contar, yes or no? ¿No? No, no, entonces por el side, some, ¿no? Some, flour, very good, sugar, some, sugar, butter, some, butter, eh, an, eh, an, eh, because we have to start this vocabulary with vowels, ¿no? The next, write two sentences with the food, if one, if one, if one, if one, use an, an, or some, yes, they have, for example, no, I want, eh, some ice cream, I want some cookies, some cookies, galletas, eh, I want a birthday cake, I want an apple, I want some soda, eh, I don't want, no, no, I don't want an orange, I don't want some carrots, I don't want some food, I don't want a cherry, I don't want some tea, yes, there it is. So, now, let's continue with another information. Yes, so, now, you tried to, to go, to go, to correct forms, no, right, eh, for this information, no, for example, I've got some peanut, peanut for that giraffe, I've got some peanuts for a giraffe, no, they have some, because peanut is only one, no, un maní, pero si me indican la palabra some, ah, sería plural, yes, no aumentaríamos solamente la S, yes, ok, they have entonces aquí, they have the S, peanuts, igual aquí, no, they, there are some apples in goods, in the car, muy bien, excellent, another, there are some bananas, too, eh, banana es only one, pero si me indican la palabra some, as, vamos a hacerlo en plural, yes, there are some bananas, too, eh, hay bananas, hay unas bananas, también, hey, it can have some water, I think, I said, se puso, se puso, yeah, ok, water, no, hey, it can have some water, yes, very good, no necesariamente lo voy a poner la S, no, no, porque sabemos que water es un líquido que no puedo contar, entonces puedo usar como some, se quedan más sencillos, yes, ok, next, lo pueden hacer ustedes, la A, la F, and G, and H, yes, yeah, one, 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 no, okay, I've got some peaches, peaches, no, peaches es en plural, cuando alguien termina en H, lo aumentamos en L, peaches, yes, they have peaches, eh, peaches es durazno, peaches es durazno, no, I've got some peaches, yes, ok, the next, water, no, water, I've got some lemonade, yes, do you complete, no, very good, vamos, the next, complete the sentences with a or some, no, for example, there's some lemonade in the fridge, I've got computer in my room, será some computer, a computer, or a computer, no, and this pronunciation is a, and, or some, a, very good, I have got a computer, a computer in the room, muy bien, excellent, there's, there is, there's sugar in my cupboard, muy bien, sugar, no se puede contar y usamos el son, very good, there's pen in my bag, there is pen in my bag, cuando estamos pen es un lapicero, yes, pen es solamente uno, sí, entonces sí lo podemos contar, será en, no, porque si pongo en, me está indicando que es una consonante, por eso solamente lo aumentamos, a, nada más, no, a pen, no, un lapicero, very good, las cinco, five, there is food, food on the table, food is the, food is, is the dishes, no, what is about, ¿cuál sería? ¿será fin, será a, o será en, what is the answer? sabemos que food es de comidas, una comida o unas comidas, también puede ser, ¿no? mmm, I think, mmm, a ver, vamos a ver aquí, food, mmm, I think, is only one, because they have the, uh, food, mmm, I don't think some food, sería some food, sería algo de comida, ok, puede ser some food, some food, yes, there is some food on the table, no, hay algo de comida en la mesa, no, también podemos usar, eh, can I have orange juice, sabemos que orange, no se vayan a confundir, orange, si me mencionan solamente orange, puede ser fruta, si me mencionan orange juice, es una bebida, ¿cuál crees que tú puedas poner? el a o el son, te dejo entonces para ti el six, el seven y el eight, ¿sí chicos? muy bien chicos, thank you so much for coming here in the class, yes, muy bien chicos, y ya está ya habilitado también, en the homework, para que puedan marcar cuáles serían sus respuestas correctas, y también hay una evaluación que quedó pendiente, chicos, muy bien chicos, bye bye, cuídense mucho, nos vemos entonces a next class, bye bye.